hola qué tal amigos de youtube o lo vamos a traer un buen tutorial a cómo instalar el momavi foto editor a la versión 6.40 para tipo de psicoatrib no es para 32 el crack lo estará para 32 y para si 4 el paso entonces en la discreción va a tener los enlaces que sería por mega porque por medas y no lo podemos descargar porque el medio alfile reconoce que este archivo tiene peligro este archivo no es triste nada no es triste ningún virus lo he probado yo y el paz es ningún bueno bueno lo que tiene que hacer botón derecho e extraer se nos va a extraer los archivos después nos va a aparecer una carpeta abrimos a ella y nos va a aparecer el paz para psicoatrib que ya os dicho antes y para psicoatrib que no tiene ningún virus entonces únicamente instalamos el momavi vale le damos que sí vale vamos a esperar que el programa instale eso y damos acepto término de licencia y damos a instalar entonces va a eliminar la versión anterior de de la antigua para poder instalar esta nueva versión en tu pc esto es compatible ya sea con windows 10 y windows 8 no es compatible con versiones de sistemas viejos aunque ya no tiene soporte por microsoft muy fácil solo es compatible con windows 10 y windows 8 solo es compatible se nos va a instalar muy rápido damos a cerrar y nos vamos a copiar el paz copiamos el paz nos vamos a la ubicación o sino aquí en este equipo en mi caso lo hago así y pegamos el archivo a raíz de los archivos entonces vamos a esperar que el paz aparezca el loguito ya apareció y damos a ejecutar como administrador y damos que sí entonces vamos a esperar que el que el paz cargue y le damos a paz ya hace parche o bueno damos cortar y damos ahora no vamos aquí a paz vale y damos pega para que no haya ningún reemplace que no haya ninguna competencia en los archivos bueno únicamente borramos ya los archivos que hay que ser instalado que sea generado damos minuto inicio nos vamos a mamá bien fotos 8 y 2 6 que la versión 6 y damos a ejecutar entonces se va a ejecutar y yo yo vamos a esperar hasta que se abra se nos va a abrir es muy rápido porque estos editores son prácticos y básicos para computadoras que ya que son básicas que son básicas que no puedan correr un editor muy eso en otro vídeo tienen también una versión editor para editar vídeo con su clase reciente a la versión que iré mismo cuando se saque la última versión del programa obtener esa activación y ya está y si no vamos a hacer kd ya estaría en su última versión full vale bueno espero que os haya gustado este vídeo suscribirte a este canal dale un súper like a este vídeo y comenta por si tiene algún problema con este programa y si no funciona me lo deja en los comentarios y yo lo entenderé a solucionar cabe cabe calcar que este programa sólo es para si 4 y porque también lo puedes descargar en su soporte oficial de photoshop editor momavio que hay en el soporte de la página lo puede descargar para 32 y si tu computadora cumple con ese tipo de bits vale que sería 32 bits entonces ya lo puedes descargar en su última versión